¡Ey! ¡Ponle su puta madre! ¡Sinma las palabras! ¡Chinga tu madre! ¡No mires, niña! ¡Multéate! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Muchachos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ustedes solo trabajan para ese puto monigote apestoso! Así que les daré oportunidad de que dejen sus armas a cambio de un trato preferencial casi cuidadoso y posiblemente sea amoroso y tierno. ¿Así? ¡Comando! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Chúfamelos! ¿Bob? ¿Wade? ¡No puede! ¡No te veía desde el día del TGI Friday! ¡Será exacto! ¡Ay, no puede ser! ¡Wow! ¡Ven aquí, amigo! ¿Qué tal la familia? ¿Bien? Miguel sigue haciendo ese pastel de atún. ¡Ay, es delicioso! Pero muy malo para la figura. ... ... ... ...